Fidel Sutón, la vista deportiva, impacto deportivo, sensaciones, balance, análisis, comenzaron muy bien, Liga Pro Inicente, clubes 17, 103-85, el clásico a pesca. Bueno, contentos, era un partido que veníamos esperando bastante, y contentos con el resultado, si bien nos costó un poco empezar a agarrar el ritmo, bueno, creo que después encontramos buenos feelings de juego, y nos entendimos bastante bien adentro de la cancha. En líneas generales, ¿cuál fue la diferencia que sacaron sobre todo en el segundo tiempo? ¿Qué hizo bien Bolívar sobre pesca? Bueno, yo creo que pudimos analizar bien nuestros errores, y redimirlos, creo que, nada, como te dije antes, nos pudimos unir un poco más como equipo, y nada, creo que le pusimos más ganas también, que se notó bastante. Un gran partido, según lo que me dijo el técnico. Bueno, me dijeron eso, sí, me dijeron eso también. Gracias. ¿Estás conforme, satisfecho con la actuación personal? Me siento conforme, pero bueno, también más que nada contento, porque fue una victoria importante, es por el provincial, primera fecha, y bueno, ahora hay que seguir sumando diferencias de puntos. Este equipo, recién lo charlamos con algunos dirigentes, ¿tiene potencial a nivel provincial para mínimo en Final Four? Puede ser o no. Bueno, somos una camada que viene de ganar los últimos dos años, en categorías sub-13 y sub-15, así que, bueno, con la vara un poco alta, pero enfocados en el objetivo. Positivo en el asociativo también, actualmente estamos primeros, y nada, a seguir sumando, a seguir entrenando toda la semana y ver cómo se nos va dando. ¿En lo colectivo, dentro de la cancha, cosas por mejorar? Bueno, yo creo que al principio de año se notaba eso, que éramos un grupo, quizás, que no nos conocíamos tanto, porque muchos primer año, pero bueno, con el paso de los partidos nos vamos encontrando un poco, y creo que se va notando, seguir así. Bien, dedicatoria del triunfo, y agradecimiento y saludos para quienes. Bueno, un saludo a mi familia, a mis amigos, a mi papá, que me ve desde Ecuador, y eso, básicamente. Bueno, gracias como siempre. Gracias a vos. Nos vemos.